¿Alguna vez te has preguntado lo que es una venganza silente o una venganza silenciosa? Sí, se ve mucho en las personas que a veces dicen que han perdonado algo, pero no es así. En los próximos minutos te voy a decir cómo tu mente se ha mal programado y cómo esa venganza silenciosa se mueve literalmente entre parejas o relaciones, familia, amistades de una manera muy destructiva. Lo que tenemos que tener presente primero antes de hablar de esa venganza silenciosa es que nos venden en la sociedad, nos venden en nuestra familia, nos venden en la religión. Esa es la parte donde tenemos que perdonar. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra mente no ha procesado realmente un perdón? ¿Te lo has preguntado? Pues bien, ahí entra algo que se llama la venganza silenciosa. Es donde la persona se autoconvence que perdonó. Inclusive, te dice, te perdono, sigamos adelante. Pero dentro de sí, ha guardado ese resentimiento, ese dolor, ese rencor. Ha guardado ese no sé qué, no ha buscado ayuda y queda esa pequeña espinita. Pero a nivel consciente, la persona sigue diciendo y sigue intentando autoconvencerse de que perdonó. La realidad es que ha quedado fracturada. Ha quedado literalmente con una ruptura, ya sea de la confianza, de la integridad, de la seguridad, de todo. Y empieza ese mecanismo de venganza silenciosa. Lo triste de esto es que la venganza silenciosa puede ser entre la pareja, entre la relación o venir de una relación anterior. Pero ten presente que la persona que le está padeciendo, por así decirlo, conscientemente va a decir, no me sucede nada. Yo ya perdoné, yo ya superé, yo ya avancé. Pero ¿cómo vemos esta venganza silenciosa? Y te pongo un ejemplo sencillo. Una pareja en donde ella le perdona la infidelidad a él, le dice, sigamos adelante. Pero irónicamente, cada vez que tiene una reunión, cada vez que hay algún comentario, cada vez que hay algún tema que tenga que ver, inclusive con infidelidad, ella dice, no, pero es que yo a él le perdoné la infidelidad. No, no, pregúntale para que veas que yo le perdoné la infidelidad. Vuelve de una manera silenciosa a ser incisiva. Esa venganza silenciosa se lleva y ¿qué pasa? Empieza a lapidar aún más la relación. Se intenta avanzar, pero la venganza silenciosa va soltando ese pequeño veneno. Y recuerda que la persona está diciendo, yo ya lo superé. Es ahí donde también vemos que la persona empieza a criticar a la otra, a humillarla, entre burlas, entre comentarios sarcásticos, entre eso era de broma. Empieza a hacer sentir mal a la otra persona. Es un fuego cruzado silencioso. Por eso le llamamos venganza silente o venganza silenciosa. La persona cada vez que pueda va a intentar sacarse inconsciente o conscientemente esa espina generada por la acción. ¿Esto qué nos dice? Encontramos personas que dicen, ya lo superé. Al no buscar ayuda, siguen sangrando. Y es aquí donde siempre decimos que hay que diferenciar lo siguiente. No es lo mismo trabajar en tu dolor, en ese dolor, por sea lo que sea que te lo haya creado, a trabajar en el patrón que generó esa acción. Mientras no trabajes en ti o mientras esa persona no lo trabaje, seguirás sintiendo esas ganas conscientes o inconscientes de vengarse de quien se las hizo o de alguien que represente a quien se las hizo. Porque sí, aquí la venganza silenciosa también viene, ejemplo, de relaciones anteriores en donde si la mujer fue la que me hirió o el hombre fue quien me hirió y yo tengo mi pareja nueva, inconscientemente quizás le hago pagar los platos rotos por esa relación anterior. Por favor, no olvidemos que la venganza, esa silenciosa, esa venganza silente hace que nosotros o que la persona que la padece piense que todo está superado, que todo está bien. Pero ¿qué sucede ahí? Al lastimar a la otra persona empieza una batalla, una batalla en donde me lastimas, la otra persona le va a decir, la otra persona puede que no le diga, pero también empieza a acumular y empieza esa venganza silenciosa a veces a tirar, a borbandearse, ¿no? A tirarse de lado a lado de esa bomba. Pero vamos creyendo que la relación la tenemos bien, pero vamos creyendo que nuestra amistad está bien, pero vamos creyendo que como familia estamos bien. Pero cada vez que puedo me voy a vengar, cada vez que puedo te voy a ridiculizar, cada vez que puedo te voy a hacer sentir mal, cada vez que puedo te voy a hacer sentir que no estás completo, que no estás completa, cada vez te voy a señalar tus faltas, tus fallas, tus errores, te los voy a señalar con mayor sarcasmo, con mayor incisibilidad, con mayor fuerza. Recordemos, por favor, que mucha de esta venganza silenciosa es inconsciente. ¿Pero por qué? Porque la persona que ha sido lastimada se ha autoconvencido de que otorgó el perdón. Ahora bien, ¿qué está pasando con esta venganza silenciosa? Esta venganza silenciosa lleva a que la persona que la ejecuta o que la padece se sienta incómoda, sienta esos no sé qué, esas emociones, esos sentimientos que no logra explicar y también lleva a que su pareja o la otra persona a quien está atacando silenciosamente, de quien se está vengando silenciosamente, empiece a guardar también cierto resentimiento. ¿Qué está sucediendo aquí? Solamente se está prolongando lo inevitable. Es decir, tarde o temprano esa relación va a quebrarse. Y es aquí donde tienes que pensar, si te han herido, si has pasado por heridas muy fuertes en tu vida y no has buscado ayuda, ¿qué está pasando? Puede ser que tú estés padeciendo de una venganza silenciosa. Puede ser que la persona que te falló realmente esté arrepentida, puede ser que la persona que te falló realmente esté mostrando un cambio, pero ahora eres tú quien se niega a buscar ayuda, eres tú quien se niega a pasar la página, consciente o inconscientemente, pero ¿por qué? Porque la herida no fue sanada correctamente, porque tu mente no procesó de manera correcta la información y sigue ese deseo de venganza silenciosa. Para poder acabar con esa venganza silenciosa, es necesario enfrentar la situación. Miren que utilizo la palabra enfrentar y no confrontar. Cuando confrontas, creas conflicto. Cuando enfrentas, es tener la capacidad de sentarte a hablar, buscar soluciones e inclusive ayuda profesional, que es lo que más se recomienda en estos casos. ¿No será que sin darte cuenta estás dañando a personas a tu alrededor? ¿No será que sin darte cuenta sigue esa venganza silenciosa activa porque nunca trabajaste tu dolor? Si te interesa aprender a reprogramar tu mente para que puedas salir de este tipo de emociones o de acciones que perjudican, entonces estás en el lugar indicado. Así es que dale like a este video, compártelo, suscríbete a mis redes y espera mucha información, porque lo que más vamos a darte en este canal es información para que aprendas a cómo tu mente sea mal programado y cómo puedes volver a tomar el control de tus emociones. Recuerda también, ahí abajo está la información en caso tal de que necesites ayuda y quieras iniciar tu proceso de reprogramación mental. Como siempre decimos, piensa. entonces te despeño, y y y .